No, no, ojalo, si quieren, ojalo, si quieren Eso lo deben parchar Porque... ¿Me escuchan los dos? ¿Me escuchan los dos? ¿Me escuchan los dos o no? No, que me lo deben parchar No, que me la llevo, la llevo en el auto con vos Con mi tira Basta No, no, no Bueno, chao Adiós Adiós Gracias.